Hola, yo soy Yanet Cano, Country Manager de AFB. Yo soy Ana Karina Rodríguez, yo llevo toda la parte administrativa y juntas formamos el equipo de AFB Flavorings México. Nosotros les ofrecemos los servicios que necesiten, todo lo que quieran en cuestión de palatabilidad, los análisis para saber textura, todo lo que necesiten para llegar a un mejor producto para nuestros clientes, tenemos todos los servicios que requieren. Además de un excelente producto, también lo que les ofrecemos es nuestro servicio, un servicio de excelencia en donde los vamos a acompañar desde que empezamos las pláticas hasta que terminemos por venderles el seguimiento post-venta. Siempre van a tener un servicio de calidad con nosotras. Es muy importante que sepan que nosotros estamos 24-7, que todo el tiempo que requieran estamos al alcance de una llamada, ya sea a Ana Karina o yo, siempre les vamos a contestar y vamos a tratar de resolver sus necesidades. Y los invitamos a ver nuestra página en www.afbinternational.com y ahí hay un apartado en donde vienen todos nuestros datos en México para que nos contacten. Muchas gracias. 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 Gracias.